Hola que tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a este segundo vídeo de este curso de introducción a Geneo Linux. Bueno aquí estamos, mi nombre es Francisco Galasso, para los que no me conocen y hoy vamos a ver cómo instalar el sistema operativo. El sistema operativo en este caso Debian. En la primera clase yo les decía que bueno Geneo Linux es como una enorme familia de sistemas operativos que está compuesta por un montón, innumerable cantidad de distribuciones, distribuciones que se van basando en otras, pero obviamente es muy difícil en un curso introductorio hacer una instalación de Fedora, una instalación de Debian, una instalación de Slack, una instalación de Arch. Yo elegí Debian, primero porque Debian, como dije también en la primera clase, el eslogan de Debian es el sistema operativo universal, un sistema operativo que es para usuarios comunes, para servidores, es decir Debian es lo suficientemente flexible y estable como para poder ser usado en un montón de ámbitos de producción, en todo, en todo. Segundo porque Debian tiene un instalador, en realidad Debian viene con dos instaladores, un instalador gráfico y un instalador híbrido en que no es ni un instalador desde consola como Arch, Arch puro, ni tampoco un instalador gráfico como puede ser Calamares. Entonces, este instalador que vamos a usar, de Debian, se llama N-Curses y es un híbrido, entonces de alguna manera les va a servir para perderle el miedo a la instalación cuando sea una instalación que no sea tan gráfica y por otro lado cuando tengan una instalación gráfica como Ubuntu que usa Ubiquity o alguna otra que use Calamares, obviamente no van a tener absolutamente ningún miedo a la hora de instalar un Geneo Linux. Lo que sí quiero que quede claro es ciertos conceptos que son comunes a cualquier distro y que tienen que ver que al momento de instalar le va a aparecer la pregunta que todo el mundo o mucha gente le tiene miedo de que hay que particionar el disco, hay que formatear el disco, tenemos que armar una tabla de particiones, tenemos que establecer puntos de montaje, cosas que aparentemente son o aparecen como complicadas y en realidad no y son conceptos que son comunes a cualquier distro, es decir, instalemos Debian, instalemos Arch, instalemos OpenSUSE o cualquiera, este concepto lo vamos a tener en todos los momentos que tengamos que instalar y está bueno que se sepa y que se entienda que es lo que estamos haciendo. Eso sí quiero que quede claro, de eso también voy a hablar, después les voy a hablar un poquitito también de por qué Debian y al hablarles de Debian un pequeño resumen de lo importante que es Debian en el mundo Geneo Linux, por supuesto todas son importantes, pero como elegí Debian, voy a hablar un poquito de Debian y de las ramificaciones tan importantes que tuvo también, pero muy cortito, eso no lo voy a aburrir, no se asusten. Así que bueno, después vamos a ver ya en forma práctica cómo descargar la ISO de Debian, cómo grabarla en una memoria USB y cómo proceder a la instalación. Vamos a ver que, bueno, en la instalación vamos a hacer una instalación con varios escritorios porque la clase que viene vamos a entrar a ver las interfaces gráficas de cada uno de ellos, de los más importantes. Así que bueno, aclaro, después vamos a setear XFCE, es decir, son tantos los escritorios que hay que también tengo que elegir uno y elegí XFCE porque, a ver, primero, mucha gente que quizás le interese o tenga curiosidad de aprender con Linux, quizás no tenga un equipo de última generación como para decir, bueno, tengo una laptop con 12 o 16 GB de RAM, que le voy a meter un genome y aprendo genome. No, a lo mejor la gente tiene 2 GB, 4 GB y, bueno, hay que buscar algo que sea lo suficientemente poderoso y liviano a la vez. Y creo que XFCE cumple con esas características. Así que, después, obviamente, el que se animó a probar KDE, después haremos un video sobre cómo setear KDE, aprender todas las funciones y las opciones que trae, lo mismo con Genome, etc. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Discos, particiones y el sistema de archivos. Para poder instalar cualquier sistema operativo, en este caso nosotros elegimos Debian, necesitamos una unidad donde almacenar la información de ese sistema operativo que estamos instalando. Se tiene que instalar en algún lado, ¿sí? Comúnmente se dice el disco rígido, ¿sí? Hoy en día, en realidad, ese disco rígido, que en una época era el disco de platos, ese disco, acá lo voy a poner en una imagen, el viejo disco de platos, después aparecieron los discos SATA y hoy en día tenemos los discos de estado sólido. Esos discos son unidades de almacenamiento que están fijas, estables, están dentro de la computadora, no son removibles, sino que están ahí, de forma permanente. Y para poder instalar un sistema operativo cualquiera, ya sea Windows, Mac, el que sea, debemos particionarlo, formatearlo y instalarle un file system. Vamos a decirlo de esa manera. Vamos a ver entonces las particiones. Vamos a definir o vamos a explicar las particiones usando un ejemplo. Vamos a suponer que estamos dibujando el plano de una casa. Tenemos un plano, vamos a empezar a dibujar porque vamos a determinar que queremos que una habitación sea bastante grande, porque tenemos una cama de dos plazas, tenemos también un juego de comedor muy grande, entonces necesitamos que el comedor de la casa sea bastante grande. Después necesitamos una habitación más, pero quizás no tan grande porque es para una cama de una plaza. Entonces vamos dibujando, diseñamos dónde queremos que vaya, dónde va a ir el baño. En la cocina vamos a darle más o menos tamaño porque tenemos que pensar que ahí también vamos a colocar una mesa con cuatro sillas, etc. Estamos diseñando el plano de una casa y cuando hacemos eso, básicamente lo que estamos haciendo es ordenar en el espacio que tenemos, cómo lo queremos distribuir. Bueno, una partición es eso, en un disco, en un dispositivo de almacenamiento es lo mismo. Nosotros cuando particionamos le estamos diciendo al momento de la instalación qué tamaño queremos asignar según el orden que nosotros queremos a las distintas particiones. Una partición es fundamental para instalar el sistema, es la fundamental. Pero después a lo mejor queremos que nuestros archivos vayan a obtener un espacio para nuestros archivos personales, también puede ser. Eso es básicamente particionar un disco. En el caso de Windows tenemos los clásicos discos C. El disco C es lo mínimo que necesitamos para instalar el sistema ahí. Por supuesto que la instalación de Windows crea otras particiones que no están a la vista luego para nosotros, pero están creadas. Pero nosotros podemos decirle, bueno, quiero un disco C y también quiero un disco D. Es decir, como quiero una habitación más porque quiero ahí guardar cosas mías que no estén dentro del sistema. O sea, se puede hacer. Después Windows instala todo el sistema, lo instala en el disco C. Geneo Linux no usa letras C, D, digamos, utiliza otra nomenclatura. Y, por ejemplo, los viejos discos de platos, los ID, los viejos discos ID. Vamos a ver que tenemos dos discos rígidos en nuestro CPU. Tenemos entonces que el primer disco rígido es el HDA y el segundo es el HDB. Eso en los viejos discos ID. HD viene de Hard Disk A, Hard Disk B, etc. Luego esos discos evolucionaron y llegaron los discos SATA. Para diferenciarlo de los ID tenemos el SDA, o sea, SATA Disk A, SATA Disk B. Y así sucesivamente, si tuviéramos tres discos sería SDA, SDB, SDC. ¿De acuerdo? Y lo mismo con los discos en estado sólido, con la nomenclatura nueva que traen, NB, ME, A, NB, ME, B, etc. ¿Sí? Así se lo va enumerando. A los discos. ¿Sí? Cuando nosotros a un disco lo particionamos, vamos a suponer que lo particionamos en dos. Yo tengo un disco rígido de una determinada capacidad, digamos, por ejemplo, un giga. Y yo lo divido en dos. Tengo dos discos de 512. Esto es a modo de ejemplo. No va a ser exactamente el tamaño que vamos a tener. Pero para ser práctico. Tengo 512 gigas de un lado y 512 gigas del otro. Lo que en Windows sería el disco C, lo que en Windows sería el disco D. Bueno, acá vamos a tener SDA1 y SDA2. Es decir, dentro del disco las particiones ya se enumeran con un número. ¿Sí? Y así sucesivamente. Una vez que hemos particionado el disco, lo tenemos que formatear. Habrán escuchado esta frase. Darle un formato. ¿Y qué es darle un formato? Es básicamente asignarle un file system. ¿Sí? Un sistema de archivos. Cada... A ver, cada sistema operativo tiene un file system propio. En Windows, los que vienen de Windows saben que... En Windows utiliza FAT y NTFS. Bueno, en Linux hay un montón, pero el más común es el XT4 y ahora se está imponiendo de a poquito el VTRFS. Son distintas formas que tiene el sistema operativo de gestionar cómo va a guardar esa información. Cómo van a almacenar toda la información. ¿Sí? Son distintas formas. Entiéndanlo de esa manera. Por ahora, entiéndanlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos particionado el disco y le hemos asignado un file system, les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen un disco SDA. Van a crear una partición SDA1 que le van a dar, no sé, 4 GB. Para darle, y le van a hablar de file system, el file system de área de intercambio o swap. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es eso. No se preocupen. El resto lo dejan como SDA2 y... Perdón, un pedacito de, no sé, 512 MB, 1 GB, se lo dejan para la información de boteo. ¿Sí? Y todo el resto para instalar el sistema. Entonces, lo que hicieron ahí fue agarrar el disco y dividirlo en tres y aplicarle un file system a eso. El file system para instalar el sistema, el más común es EXT4. Para la información de boteo lo mismo y para la memoria de intercambio le asignaron el file system swap. Básicamente, explico para que no se mareen, el área de intercambio es un espacio en el disco que se sugiere dejar más o menos acorde a la cantidad de memoria RAM que uno tiene para que el sistema no se cuelgue si la memoria RAM se usó al 100%. Es decir, cuando el sistema operativo está viendo que la memoria RAM está siendo usada casi en su totalidad, acude al swap para que le dé una mano, básicamente. En realidad está usando un porcentaje de disco rígido y lo está usando como una memoria RAM virtual. Nada más que es para evitar que el sistema colapse por un uso extremo de memoria RAM porque uno está usando procesos muy pesados. Además, se sugiere que si uno tiene un equipo con 4 GB de memoria RAM, le pongan el doble de swap. Eso es lo que enseña. Yo siempre dejo lo mismo. Tengo 4 GB, le pongo 4 GB de swap y listo. Lo que en realidad la memoria swap para mí es para que nos dé esa posibilidad de cerrar procesos, guardar el trabajo y en todo caso liberar o limpiar el proceso y como última medida reiniciar la máquina. Te da esa posibilidad antes de tildarla, antes de que colapse y se cuelgue. Eso es básicamente la función de la swap que para eso tuvimos que particionarla, darle un determinado espacio en disco y darle un file system determinado, en este caso el swap. Todo el resto lo usamos para instalar el sistema. Pero podemos, esa torta la podemos partir en un montón de porciones más y asignarles puntos de montaje distintos. Y acá está lo buenísimo de Genevolinux. ¿Qué es un punto de montaje? Los puntos de montaje tienen como función establecer una asociación, un vínculo entre un dispositivo ya particionado, por ejemplo SDA1, con un directorio del sistema. Por ejemplo, barra boot o raíz. Ahora vamos a ver eso, vamos a ver los directorios y todo eso. Pero ¿qué es lo importante y qué es lo interesante de esto? Que primero no tenemos que saber cuál es el dispositivo, nos referimos a él directamente por su punto de montaje. Y acá viene lo máximo, lo más útil que tiene Genevolinux y que lo hace tan flexible y por algo lo usan mucho en servidores. Genevolinux al momento de la instalación nos permite decidir colocar distintos directorios de la instalación del sistema en distintos dispositivos y gracias a la asignación de puntos de montaje. Les voy a poner un ejemplo y que seguramente van a escuchar que muchos usuarios hacen esto. Instalan el sistema operativo, pero en una partición completamente distinta colocan el barra home. El barra home va a SDA2 y todo el resto del sistema va a SDA1. ¿De qué? ¿Para qué se hace esto? Y bueno, básicamente para que si yo después cambio de sistema operativo, si me agarro una locura de distro hopping, para los que recién llegan, es cuando empiezo a probar y me gusta un sistema y pruebo otro y pruebo otro y no termino de quedarme en ninguno. Y estoy todo el tiempo cambiando sistemas, instalando y probando y estoy una semana con uno y vuelvo y cambio. Yo llegué acá, yo en una época en mi vida cambié hasta dos o tres veces en el día del sistema operativo. O sea, ya un nivel de locura enorme. Bueno, eso se llama distro hopping que es casi una, tendría que estar catalogado como una enfermedad. Pero bueno, básicamente, si cambian el sistema operativo o reintalan el mismo que ya tienen o vuelven a reintalar, todos los archivos personales del usuario están en una partición distinta. El barra home, barra usuario, o sea el usuario que tengan, va a estar siempre en una partición distinta. Entonces, cuando ustedes instalan, le indican que el barra home vaya a verlo a tal directorio, que ese directorio no lo toque, no lo formatee, porque si lo formatean en la instalación lo van a borrar. No lo borren, no lo tocan, no lo formatean, lo dejan tal como están. Y si al SDA1, donde van a instalar el resto de directorios del sistema, ese sí, se lo formatea y se hace la instalación. Otro ejemplo para el mundo de los administradores de sistemas. ¿Por qué se usa mucho GeneoLinux en servidores? GeneoLinux tiene una carpeta que es barra bar, barra log, donde se guardan todos los registros del sistema. Quienes ingresaron, quienes se loggearon, todo, todo, todo lo que ocurre en el sistema se guardan en archivos ahí. Queda registrado todo. Y por eso el SIS Admin de ese, digamos, la persona que administra ese servidor, posiblemente la mayor parte de su trabajo o de su tiempo, la pase dentro de ese directorio. Si todo funciona bien, no pasa nada, pero cuando algo falla tiene que ir ahí como primer lugar para ver qué es lo que ocurrió, cuál fue el evento y para poder buscar una solución. ¿Qué es lo que pasa? Como eso está escribiendo todo el tiempo en un servidor de producción, ese archivo, esa carpeta del sistema se llena, se está escribiendo, 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 se va llenando. Entonces, una de las tareas del administrador del sistema, para evitar que el servidor, digamos, colapse, lo que tiene que hacer es una rotación de logs. Una rotación de logs es básicamente sacar o copiar, no sacar, copiar todos los logs de ese sistema, sacarlos, llevarlos a otro, a un servidor de backup, ponerlos en la nube, copiarlos en, ¿cómo se llama esto? En un archivo, en discos, hacer una copia en discos físicos, en discos de DVDs, lo que sea, lo que sea. Por lo general, cuando son servidores grandes, empresas grandes, lo que se hace es tener un servidor de backups, ¿sí? Nada más que para eso. Bueno, y uno de esos lugares, o una de las cosas que se van a backupear es los logs. ¿Para qué? Para después adelgazar el servidor de producción y volver a rotar cuando se vaya llenando, ¿sí? ¿Qué es lo que permite GNU Linux en este caso? Que directamente yo coloco un segundo disco en ese servidor y hago que directamente en la instalación le digo que todos los logs los escriba en ese disco. En ese disco que va a tener su partición, por ejemplo, voy a tener sda1 en el instalado del sistema, pero la carpeta barra barra log la voy a tener en sdb1, o sea, en el segundo disco rígido en una partición para nada más que para los logs del sistema, ¿sí? Entonces, de esa manera, ese archivo, ese disco se puede llenar, pero el sistema operativo jamás me va a colapsar porque está instalado en otro disco que lo mantengo a salvo, ¿sí? Estas cosas son cosas re importantes que permite GNU Linux y que por ahí, por ejemplo, Windows, no tanto. Bueno, decíamos, hablábamos recién de los directorios del sistema. ¿Cuáles son los directorios que instala GNU Linux? Los directorios del sistema son los siguientes. Los voy a explicar así medio por arriba porque tampoco la idea es marear a nadie, ¿sí? Tenemos el directorio raíz, que lo van a conocer porque se lo denomina con esta barra inclinada. Y a partir de ahora todo va a arrancar, barra inclinada y va a venir el nombre del directorio, ¿sí? Quiere decir que lo primero que aparece es el directorio raíz, el directorio root, ¿sí? El directorio raíz es el directorio donde comienza el sistema operativo, ¿sí? Eso es lo primero que se tiene que grabar. Es como el equivalente al disco C, equivalente, entre comillas, ¿sí? Acá, este es el directorio, digamos, desde a partir de acá nace todo lo que es el sistema una vez que se instala. Tenemos el barra boot. El barra boot es el directorio que contiene el kernel que habíamos hablado en la primera clase, ¿sí? El núcleo del sistema y toda la configuración de boteo de ese sistema en particular. Tenemos el barra dev. El barra dev vamos a encontrar acá todos los dispositivos del sistema como un archivo. Esto, grábenselo. Para GNU Linux todo es un archivo. Todo, todo, todo es un archivo, ¿sí? Entonces, acá en el barra dev vamos a encontrar como archivo todos los dispositivos que tiene el sistema operativo. Tenemos el barra bim. El barra bim es una carpeta que contiene todos los comandos ejecutables del sistema que están compilados de forma dinámica. ¿Qué quiere decir esto? A ver, todas las funciones que necesitan estos programas para poder ejecutarse están en otro directorio. Por ejemplo, el directorio de librería que es el barra lib, ¿sí? Es decir, se compilan pero buscan, para poder ejecutarse, buscan componentes que están alojados en otros directorios. El barra sbin, static bin, es lo contrario. Son binarios que están compilados en forma estática. Es decir, todo lo que necesitan para funcionar está ahí. No necesitan ir a buscar nada a ningún otro lado. El barra lib es básicamente donde están todas las librerías del sistema. Es decir, todas las subfunciones que necesita un programa para ejecutarse están ahí. Tenemos el barra usr, que viene de user, que básicamente acá están todos los programas para que funcione el entorno del usuario. El sistema operativo guarda acá todo lo que sea configuraciones, etcétera, para que funcione el entorno de usuario de ese sistema. ¿De acuerdo? El barra etcétera, el barra etcétera, es el directorio donde se guarda toda la configuración que uno vaya haciendo de los programas. Todo se va a ir a guardar en ese directorio. Después tenemos el barra bar, que se lo nombré recién. El barra bar es el directorio en donde, como les dije, el administrador del sistema pasa más tiempo. Porque aquí encontramos toda la información que se va registrando de lo que sucede en el sistema operativo. Información de logins, información de las colas de impresión, todo, 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 todo queda guardado, grabado en el barra bar. El barra proc de procesos, este directorio es el que guarda la información de todos los procesos que están corriendo en el sistema operativo. Todos los programas que se estén ejecutando están escribiendo en el barra proc. Ahí encontramos información también sobre el uso de memoria, el uso del procesador, porque todo tiene que ver con lo que se está ejecutando en ese preciso momento. El barra sys, básicamente, es el directorio donde, digamos, actúa, se carga todos los archivos de configuración entre la información del kernel y el hardware. El barra root es la casa del administrador del sistema. Es donde el administrador guarda sus scripts, guarda sus archivos, guarda los programas. Todo lo que sea información del administrador tiene que guardarse ahí. Es un lugar ultra seguro. El barra home es el directorio o la casa de los demás usuarios. GenioLinux permite que cada usuario tenga su propia carpeta y no pueden tocar, modificar la de las demás. Aunque estén alojados en el mismo disco. No se puede, salvo root puede entrar a las carpetas de todos los usuarios y cada usuario a su carpeta. Después, no se puede. Se puede, root puede determinar, bueno, que un usuario vea, escriba, digamos, lea, escriba y modifique archivos de otro usuario. Pero solo cuando root le da permiso. Si no, no se puede. El directorio TMP. El directorio TMP es el directorio de archivos temporales. Este es un directorio que tiene, digamos, acá entran todos los usuarios con permisos de escritura. Todos. Porque básicamente lo que hace es, se escribe en forma temporal archivos, por ejemplo, cuando uno está navegando en internet. Y después cuando se apaga el equipo, eso se borra. El directorio barra media es el directorio donde se van a montar dispositivos de uso común. Como puede ser una vieja disquetera, un CD-ROOM o un disco externo moderno. Se monta ahí en esa carpeta, en ese directorio. Tenemos el barra OPT. El barra OPT es el directorio que se utiliza para cuando uno instala aplicaciones que no vienen con el sistema operativo. Se instalan todos los archivos en ese directorio. OPT significa Other Products, o sea, otros productos. Y por último tenemos el barra Lost and Found, Lost más Found, es decir, perdidos y encontrados. Este es un directorio donde se aloja información cuando recuperamos información de ciertos archivos. Cuando usamos una aplicación que se llama FCCK, que es básicamente para reparar errores físicos del disco. Lo que hace es cuando recupera una información, guarda en un archivo todo lo referido a esa recuperación en ese directorio. Bien, les decía, vamos a hacer una breve historia de Debian. Debian es el segundo proyecto más antiguo que hay en actividad, digamos, que está en desarrollo después de Slackware. Debian es un desarrollador, tiene un desarrollo ultra, pero ultra activo. Digamos, es uno de los sistemas operativos dominantes en el mundo de GeneoLinux. Y nació en el año 1993. Tiene ya varios añitos. Debian nació, fue creado por Ian Murdoch. Ian Murdoch es un desarrollador que ya lamentablemente falleció muy joven. Y él bautizó al sistema operativo haciendo la unión del nombre de él con el de su novia, que se llamaba Debra. Él se llamaba Ian y de ahí surge Debian. Arrancó primero con un soporte para la arquitectura 386. De a poquito se fueron extendiendo a otras arquitecturas y fue creciendo muy rápido. El proyecto, inclusive, contó en sus inicios con el apoyo del mismísimo Richard Stallman. Así que, digamos, fue un proyecto con mucho empuje. Luego fueron desarrollando su propio sistema de gestión de paquetes. Apareció el famoso APT, que ya van a ver qué es. Y se formó una estructura muy piramidal en la organización de Debian. Es un proyecto 100% comunitario, no hay ninguna empresa atrás, pero la comunidad es muy estricta en su organización piramidal. Y establecieron que Debian se va a manejar por ramas, vamos a llamarlo así. Entonces tenemos la rama estable, que es, vamos a decirle, la versión que está vigente. Actualmente está en la 11.6, si no me equivoco, se lanzó hace muy poquito. Luego tenemos la rama inestable, que es donde ya se está trabajando para unas futuras versiones, que cuando, según esa organización piramidal, decide que ya está más cocinada, menos cruda, se la pasa a la rama inestable, se la convierte o se la lleva a la rama testing. ¿Dónde qué se hace en la rama testing? Y tirarle con todo para ver dónde hay que reparar cosas. Una vez que la rama testing supera esa etapa, se pasa a la rama frozen. La rama frozen es la rama previa a la rama estable. Es decir, frozen viene de congelado porque básicamente ya esa pirámide, esa cúpula de organización de Debian decide que ya no se van a incorporar más paquetes, que la rama frozen justamente se congela y se la termina de hacer las últimas pruebas sin la posibilidad de agregar o quitar paquetes. Y si sale todo bien, eso se convierte en la nueva rama estable. O sea, una nueva versión de Debian estable. ¿Y cómo pasa a llamarse la que era estable hasta ese momento? Bueno, se convierte en la old stable, o sea, la antigua estable. A cada versión estable de Debian se le asigna un nombre. Y bueno, dato curioso, el nombre que se le asigna a Debian siempre corresponde a un personaje de la película Toy Story. Debian es un proyecto tan, tan grande que como todo proyecto grande genera también, por supuesto, gente que no está muy conforme. Y bueno, hay muchos desarrolladores de Debian que veían que esa estructura que yo les explicaba tan piramidal terminaba siendo muy burocrática. Y en el año 2004, junto con un millonario sudafricano llamado Mark Shuttleworth decidieron crear Ubuntu. Más o menos la historia es así. Mark Shuttleworth era un sudafricano que había vendido una empresa que él había creado en el garage de su casa que se llamaba Tauzy y la vendió Tauzy a Berisain y le pagaron 525 millones de dólares. Entonces, el muchacho se pegó un viajecito a la Luna, entre otras cosas, al espacio, no a la Luna. Y cuando volvió fundó Canonical y con muchos de esos desarrolladores de Debian y de Genome que estaban un poquito como molestos con la organización piramidal de Debian dijeron, bueno, vamos a crear una distribución que sea más simple todavía, que sea más fácil, más amigable para los usuarios comunes y donde se pueda innovar sin pasar por tantas trabas burocráticas como hay en el proyecto Debian. Así fundaron Ubuntu. Ubuntu es una distribución de Geneo Linux que se lanzó con el escritorio Genome 2 en el año 2004. Generalmente Ubuntu lanza versiones cada seis meses. Está, digamos, llegó a hacer la distribución por excelencia de Geneo Linux porque fue gracias a ella que llegó a las manos de mucha gente. Venían haciendo las cosas más o menos bien hasta que, digamos, tomaron decisiones que por ahí, bueno, no contentaron a la comunidad. Actualmente usan el escritorio Genome. Durante un tiempo salieron de Genome y usaban, mejor dicho, usaban Genome, pero no usaban la Shell de Genome. Shell es la interfaz gráfica, ¿sí? Vamos a decirlo así. Entonces ellos crearon su propia interfaz gráfica. Un tiempo estuvieron en eso. Bueno, después volvieron a Genome con la interfaz de Genome, con muchas modificaciones y demás. ¿Sí? Pero básicamente eso es Ubuntu. En el año 2006, dos años después de que se lanzó Ubuntu, había un grupo también que se llamaba un grupo de usuarios, digamos, en los grupos de correo, que se llamaba el Mint Group. El Mint Group lo que hizo fue decir, bueno, vamos a crear nuestra propia versión, no nos termina de convencer Ubuntu. Y desarrollaron una versión que la llamaron Ada, una versión beta que la llamaron Ada, y que después al final quedó, digamos, bautizada como Linux Mint, porque era del grupo Mint. Y la primera versión fue Ada. Esa versión de Linux Mint arrancó con el escritorio KDE, un entorno de escritorio que era, en esa época había dos básicamente fuertes, que eran KDE y Genome. Cada uno con sus conceptos distintos, con su paradigma distinto. Ellos eligieron KDE. KDE ya en ese momento era un escritorio muy elegante. De ahí viene el eslogan de Linux Mint. Porque ellos querían imprimirle ese sello de elegancia a la distro. Después terminaron pasando a Genome 2. Y pasó lo mismo que con Ubuntu. En el año 2011, Genome hace un salto de Genome 2 a Genome 3, pero con una interfaz revolucionaria, que no gustó en Ubuntu, no gustó en Linux Mint, no gustó en muchos miembros de la comunidad, que criticaron muchísimo. Y ahí es donde Linux Mint tomó una decisión, que creo que a mi gusto fue acertada. Fue bifurcar el camino de Linux Mint. Por un lado, ofrecían XFCE como escritorio en ese momento, pero decidieron adoptar el desarrollo de un fork de Genome 2 que se llama MATE. ¿Qué es un fork? En el software libre, cuando en la primera clase yo les explicaba que existen las libertades de agarrar un software porque tenemos acceso al código, modificarlo y distribuir esas mejoras a la comunidad, cuando lo estoy modificando y lo estoy poniendo a disposición de todo el mundo, lo estoy forkeando. Eso es hacer un fork. Bueno, un grupo de desarrolladores tomó el código de Genome 2 y hizo un fork con el nombre de escritorio MATE. MATE es una bebida muy común en Latinoamérica. En Sudamérica, perdón, no tanto en Latinoamérica. En Sudamérica es muy, muy común. Yo soy un loco el MATE. En Paraguay y en Uruguay, ni les comento, es una cosa de loco. Se toma MATE todo el día. Yo tomo MATE todo el día. Y le pusieron MATE. Bueno, Linux Mint tomó ese desarrollo y lo empezó a impulsar y llegó a lanzar su versión de Linux Mint MATE. Pero eso era un fork de Genome 2 con el código de Genome 2. Al mismo tiempo, Linux Mint tomó el código de Genome 3 e hizo su propia shell. Dijo, no vamos a usar Genome Shell, vamos a crear una shell nueva que se va a llamar Cinnamon. Y esa shell Cinnamon de a poco se fue convirtiendo en un entorno de escritorio totalmente completo. Con un administrador de archivos, con un gestor de archivadores, con un blog de notas. Es decir, completo, completo, completo. Un entorno sumamente poderoso. Y bueno, se convirtió en el buque insignia de Linux Mint. ¿A qué viene todo esto? Que miren cómo de un desarrollo tan importante como Debian que sigue y que domina en el mundo de los servidores, domina en muchas máquinas de producción. Aparecieron forks pero tan tan importantes en el mundo de Genome Linux como Ubuntu y como Debian y como Linux Mint. Y cómo a su vez cada uno de estos proyectos fue aportando lo suyo. Ubuntu en su momento con Unity, Linux Mint con Cinnamon, con Mate. Entonces, esto es lo maravilloso que tiene el software libre. ¿Sí? Cómo un ladrillo que se va colocando sirve para después sobre ese colocar otro y arriba de ese colocar otro y así de esa manera se avanza y se va desarrollando. Así que terminamos esta parte histórica. Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es la instalación de Debian. ¿Sí? Vamos a descargarlo de su página vamos a usar voy a usar para los que vienen de Windows necesitan vamos a pasarnos por un ratito así nos vamos a meter en una máquina con Windows y vamos a ver el programita Rufus que es el programita que vamos a usar para crear una unidad USB desde Windows. Espero que sea la única vez que usen Rufus desde Windows y después todas sus instalaciones sean siempre desde Genome Linux. Así que vamos a de lleno con eso. Bien lo primero que tenemos que hacer es abrir un navegador dirigirnos a debian.org es la página principal de Debian nos vamos a descargar y descargamos la versión NetInstall que es la más rápida la más chiquitita nos permite elegir los escritorios que vamos a instalar durante la instalación así que ponemos en descargar y esto va a demorar nada nada en descargarse porque es una versión que pesa el instalador 388 MB así que esto lo vamos a descargar. Bien luego viene la parte de grabar eso en una memoria USB. bien amigos acá estamos en Windows Windows 7 para eso vamos a ejecutar Rufus es un programita que nos permite grabar imágenes ISO nos permite formatear también unidades y demás y los pasos que vamos a seguir son estos vamos primero a elegir nuestra imagen ISO yo ya la tengo descargada en esquema de partición dejamos MBR sistema de destino ponemos BIOS UEFI todo eso lo dejamos como está todo lo dejamos como está sistema de archivo FAT y acá si vamos a cambiar y vamos a poner escribir el modo DD le damos OK aceptamos y esperamos que se escriba la imagen y listo ya tenemos nuestra imagen de Debian cargada en nuestra unidad USB entonces una vez que ya tienen eso la memoria USB creada lo que van a hacer es dejar la memoria enchufada y reiniciar el equipo cuando estén reiniciando depende de que computadora tenga puede ser apretando la tecla F2 algunas la F12 a veces la suprimir depende la computadora por lo general en pantalla avisa cuáles son las teclas que hay que presionar para ingresar ya sea a la BIOS o al UEFI y una vez que están en la BIOS o en el UEFI lo que tienen que buscar es el orden de booteo y colocar que ese pendrive bootee primero antes que los discos rígidos una vez que hacen eso guardan los cambios y cuando el sistema se reinicie va a ejecutarse desde la memoria USB que ustedes dejaron insertada esto es lo que ustedes van a ver cuando inician la computadora con la memoria USB conectada y hayan configurado la BIOS o UEFI para que bootee desde esa memoria USB aquí tienen estas opciones de las cuales yo voy a entrar con la versión que está en el segundo lugar que es install vamos a instalar la primera que tenemos que hacer es elegir el idioma vamos a buscar español presionamos enter decimos nuestra ubicación el que esté en España pone España el que esté en Estados Unidos pone Estados Unidos yo en este caso voy a poner Argentina el tipo de teclado si teclado si tenemos teclado español o teclado latinoamericano la variante latinoamericana que en mi caso tengo la variante de latinoamérica así que lo dejo así selecciono y ahí empieza a descargar componentes todo perfecto ponemos el nombre de la máquina en este caso yo le voy a poner LGR virtual ustedes les ponen el nombre que ustedes quieran ponemos con la tecla tab nos movemos con la tab con el tabulador nos movemos entre retroceder continuar el cuadro de texto en este caso vamos a continuar y aprieto enter nombre de dominio lo dejamos en blanco no no hay problema eso más que nada cuando la instalación es dentro de una red corporativa y demás si no no se hagan problema lo dejan en blanco tabulamos y vamos a continuar importante esto es la contraseña de superusuario la contraseña de root acá tienen que colocar una contraseña que sea fuerte una contraseña que no sea que les dé cierta seguridad esto como es una prueba yo voy a poner 1, 2, 3, 4 acá si pongo la tecla , espaciadora me la va a mostrar ven sigo tabulando continuar me va a decir confirma la contraseña 1, 2, 3, 4 recuerden recuerden no poner esas contraseñas pongan algo seguro continuamos ahora ponemos el nombre completo del usuario del primer usuario después se pueden agregar más se pueden agregar se pueden borrar se puede hacer todo pero ahora vamos a poner un usuario en este caso vamos a poner no se alumno LGR listo tabulamos y continuamos y el nombre de usuario así en minúscula le ponemos LGR listo continuamos ustedes ponen el número el nombre de usuario que ustedes quieran la contraseña para el nuevo usuario bueno le vamos a poner la misma porque admite que vaya la misma contraseña en ambos casos repetimos la contraseña tabulamos y continuamos a partir de ahora empieza a configurar el reloj para eso se conecta con un servidor web de la hora ya le dijimos nuestra ubicación más o menos así que ya se imaginan que ya sabe donde estamos entonces nos pone nos trae la hora y todo lo demás y acá empezamos con el particionado de disco ¿de acuerdo? en el modo de particionado Debian nos ofrece el guiado que va a hacer uso de todo el disco que encuentre el disco principal que encuentre lo que les explicaba recién el SDA1 lo va a ocupar entero tiene estas opciones que es utilizar el disco completo y configurar un LVM eso es un tema para otra clase o sea otro curso cuestiones más avanzadas ¿si? cifrar el disco y ese tipo de cuestiones en este caso vamos a poner modo manual y lo primero que tenemos que hacer es elegir que disco tenemos como yo en esta cuando armé la máquina virtual solamente le puse un disco de 30 GB va a aparecer esta sola única opción si ustedes tienen un equipo con más de un disco les va a aparecer todas las opciones donde les va a permitir a ustedes primero particionarlo luego aplicarle un file system y recién instalar el sistema ¿si? yo voy a seleccionar este disco virtual y lo primero que me dice este disco no tiene una tabla de particiones ¿de acuerdo? así que vamos me pregunta si quiero instalar una tabla de particiones lo cual es fundamental ¿si? si no hago esto no me deja seguir básicamente entonces le vamos a poner que sí y ahora acá si se fijan me dice que yo tengo este disco con 31 GB tengo 31 GB libre porque obviamente no está nuevo el disco entre comillas y vamos a configurar las particiones voy a hacer clic en este espacio en el espacio libre y voy a crear una partición nueva acá le voy a poner a esta partición le vamos a poner 1 GB continuamos la partición puede ser primaria o lógica eso es algo también para un poco más avanzado pero para que sepan una partición un disco en GNU Linux puede tener cuatro particiones primarias y puede tener una infinidad de particiones lógicas que son particiones dentro de la partición ¿si? entonces yo puedo tener una partición primaria dos particiones primarias tres particiones primarias y la cuarta partición primaria va a ser en realidad una partición lógica que está a su vez subdividida en varias otras particiones ¿si? esto va a ser una partición primaria la voy a colocar al principio ¿si? del espacio del disco por explicarlo así y lo voy a utilizar como sistema es XT4 y el punto de montaje va a ser barra boot toda la información del bootio lo voy a poner separadito en ese GB se puede usar un poco menos en realidad le puse un GB por cuestiones de velocidad las opciones de montaje ponemos default dejamos ahí etiqueta ninguno todo eso lo dejamos como está y se ha terminado de definir la partición repitamos enter y listo ahora nos vamos al espacio libre en el espacio libre voy a crear una partición nueva la partición nueva le voy a dar 4 GB de RAM la voy a hacer como primaria también al principio y lo voy a usar como sistema de intercambio o swap ¿si? el swap es un espacio en disco o puede ser un archivo dentro del disco algunas distribuciones lo crean como un archivo y otras como Debian al instalar te permite separar dentro del disco 4 GB 8 GB recomiendan siempre recomiendan que sea el doble de la cantidad de RAM instalada o sea si tengo 4 GB de RAM te sugieren que uno le ponga 8 yo en realidad suelo poner la misma cantidad que tengo de RAM nada más ¿si? o sea tengo 4 le pongo 4 de swap y listo se ha terminado se ha terminado de definir la partición punto enter y acá sigo creando particiones ¿de acuerdo? voy a crear una partición nueva la voy a dejar como está pero acá yo quiero que entiendan algo yo puedo por ejemplo a esta partición que me quedó de 26 GB por ejemplo la mitad particionarla y asignársela como punto de montaje a la home o puedo asignar al barra bar barra log o sea lo que yo les contaba recién hace un instante entonces eso es lo bueno de las instalaciones de Geniulinus que nos permiten esta flexibilidad yo ahora por cuestiones de digamos de rapidez al momento de mostrar yo ahora lo dejo como está 26.8 pongo continuar primaria y lo voy a poner como sistema de archivos EXT4 y el punto de montaje va a ser la raíz y a partir de ahí de la raíz voy a tener la capeta barra home la barra root todo el sistema de directorios que les mostré voy a poner si ha terminado de definir la partición y con eso ya tendríamos el disco particionado aclaro todavía no hemos tocado el disco todavía no lo hemos tocado ahora cuando yo ponga acá finalizar el particionado y escribir los cambios ahí ya no hay vuelta atrás si es más me lo vuelvo a preguntar como verán como para que estoy seguro estoy seguro lo que quiero hacer le voy a poner que si y a partir de ahí empieza ya lo formateo al disco lo hace muy rápido y empieza básicamente a instalar el sistema base lo mínimo que necesita para poder seguir instalando otras cosas que va a ir trayendo de internet de acuerdo acá hacemos un corte y volvemos cuando termine de avanzar la barra de progreso acá básicamente lo que me pregunta porque a ver Debian cuando empezó se solía distribuir en una enorme cantidad de DVDs entonces tenías 11 DVDs donde tenías toda la información de todos los entornos de escritorio de todos los paquetes y demás y esto es un poco una reminiscencia de eso ahora no concretamente nos está preguntando si deseamos instalar poner nuevos sistemas de instalación adicionales le vamos a decir que no de acuerdo y vamos a buscar ahora un mirror mirror es el lugar a donde Debian va a buscar repositorios de software un servidor donde están todos los paquetes de programas y está alojado en todos estos países que ven acá Alemania Argentina Armenia Australia Bielorrusia Brasil o sea en todos los países debían de ver la distribución que tiene mayor cantidad de mirrors yo por una cuestión de velocidad siempre elijo el de Estados Unidos que es el servidor principal voy a poner acá en FTP acá nos pregunta si tenemos información de proxy no no se preocupen con eso pongan continuar déjenlo en blanco bien acá nos pregunta si queremos participar de una encuesta en cuanto al uso que hacemos de los paquetes le vamos a poner que no no nos interesa y ahora va a ejecutar un programita que se llama Task Selection que básicamente lo que nos va a decir permitir es instalar los entornos de territorio que nosotros queramos siempre yo estos se mueven con la flecha y con la barra espaciadora seleccionan por ejemplo acá pueden borrar Genome utilidades estándar del sistema etcétera pueden instalar entornos de escritorio el servidor SSH servidor web o sea pueden hacer todo eso seleccionando desde acá nosotros que vamos a hacer vamos a instalar Genome XFC KDE Plasma Cinnamon podríamos poner XFC los más usados bueno y mate mate porque el XDI y el XQT Genome Flashback tampoco vamos a intentar vamos a seleccionar entonces Genome XFC KDE Plasma Cinnamon y mate son creo a mi entender los más usados y acá vamos a esperar que descargue como estamos instalando varios entornos de escritorio esto va a demorar un poquito no se creen que mucho pero va a demorar lo vamos a dejar ahí y volvemos enseguida acá lo que nos está preguntando en la instalación es que gestor de arranque vamos a usar cada entorno de escritorio por lo general suele venir con su propio gestor de arranque por ejemplo SDDM Simple Display Manager es de KDE por ejemplo LightDM es el que suele utilizar mate XFCE etc GDM3 es el de Genome básicamente este gestor de arranque es el programita que nos va a permitir elegir el usuario y que sesión de escritorio vamos a ejecutar porque instalamos varios entornos de escritorio y vamos a continuar con la instalación ya estamos en la etapa final de la instalación lo que nos está preguntando ahora es donde vamos a instalar el el programa para manejar el arranque del sistema operativo que se llama GROUP GROUP lo vamos a instalar en el registro principal así que esto no tocamos nada donde dice si vamos a poner enter y vamos a decirle cual es el disco que tiene ese registro principal que en este caso es barra dev barra s d a ahí en ese disco en el registro principal de arranque de ese disco vamos a apretar enter y lo va a instalar al GROUP ahí y ya con esto estamos finalizando la instalación y vamos a hacer el primer arranque y con eso vamos a terminar la clase de hoy dice que la instalación se ha completado vamos a apretar continuar para que finalice está reiniciando el sistema y ahí tenemos nuestro primer arranque se está ejecutando GNU GROUP si no tenemos otro sistema operativo instalado en ese mismo disco virtual si tuviéramos Windows lo veríamos acá si datos cuando instalen GNU Linux primero instalen Windows o en la instalación de Windows existente después instalan GNU Linux porque si invierten e instalan primero GNU Linux y después instala Windows el instalador de Windows que no tiene las bondades que tiene el de GNU Linux directamente pisa la información y no van a ver el arranque de GNU Linux por ningún lado vamos a poner enter para hacer el primer arranque de nuestro sistema operativo recién 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 instalado ahí está miren acá en este botoncito nos dice todas las opciones para arrancar si vamos a arrancar en la sesión de XFCE vamos a poner la contraseña apretamos enter y señoras y señores tenemos arrancado nuestro sistema operativo recién instalado con este Debian recién instalado con los entornos de escritorio listos para que en la próxima clase los veamos a fondo me despido con esto terminamos el video de hoy con este primer arranque exitoso así que nada eso es todo por hoy les dejo un gran abrazo y nos vemos en la próxima clase chau 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 chau